Se denomina red trófica, red alimentaria o ciclo alimentario a la natural interconexión de todas las cadenas alimenticias pertenecientes a una comunidad ecológica. Generalmente es representada de manera visual, a manera de una red o también de una pirámide. Recordemos que dichas cadenas alimentarias describen linealmente el modo en que la materia y la energía pasan de unos seres vivos a otros, dentro de un hábitat específico. Dicho de otro modo, la suma de todas las cadenas tróficas de un ecosistema dará como resultado su red alimentaria. Las relaciones tróficas entre diversas formas de vida se comprenden en base a una distinción primaria y fundamentalmente entre los organismos. Tenemos a los organismos autótrofos. Son capaces de sintetizar sus nutrientes a partir de materia inorgánica. Aquí podemos meter a las plantas. Organismos heterótrofos. Son incapaces de dicha síntesis y, por lo tanto, están obligados a consumir la materia orgánica de otros seres vivientes, ya sean autótrofos o heterótrofos a su vez. Cada una de estas categorías compone un nivel trófico en el que pueden clasificarse todos los seres vivos. Sin embargo, los organismos heterótrofos o consumidores se subdividen en distintos grupos a su vez, dependiendo de qué estrategia ponen en marcha para consumir la materia orgánica de otros seres vivos y de qué tipo de seres vivos suelen alimentarse. Es decir, entre los heterótrofos se encuentran... Tenemos a los herbívoros o consumidores primarios. Se alimentan de las plantas y otros seres autótrofos. Carnívoros o consumidores secundarios. Se alimentan de los herbívoros. Depredadores o consumidores terciarios. Se alimentan de tanto los primarios como de organismos secundarios. Y tenemos a los organismos descomponedores, que son los heterótrofos también, pero se nutren de materia orgánica en descomposición, como quien dice, de la materia muerta.